Porque mañana será bonito, bonito, bonito Porque la arena fue un ratito, ratito, ratito Porque mañana será Baby ven acá, vamos a celebrar Que la vida es una y nadie nos puede parar Deja que hable, que digan, comenten Este cuerpito de jean Papi, esta curva no tiene fin Aunque no me llamo Evie Oye, quiero ser tu queen Ella solo me llama, papi, solo envía el pin Nos peleamos en la cama y la usamos como un ring Pero tú, 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 con esa luna Se lo ocupa la gata mía Puta pa' la suciería cuando tuya se aprieto Es que mis amigas de tequila me sacan la putería Y saben que yo me presto Pa' bellaquiar Pa' vacilar Pa' poner la nalga tuerquial Y el primero que puedas pillar Pa' ponerlo a suspirar Bueno, luego de un poco de Sin hacer muchos videos en el canal Estamos de regreso aquí en el concierto de Karol La bichota Así que aquí estamos Vamos a narrar un poquito Y para que veamos nuestras pastidoras ¿Cómo es el proceso aquí Yendo a un concierto de Karol y expectativas? Nature Bueno, es el PS Así que tiene que romper Tiene que romper Jennifer ¿Qué tú crees que va a ser la canción más brutal? Tecúbe Tecúbe va a romper la discoteca Así que vamos a decir verdad Vamos a ver, mami también Vamos a ver, vamos a ver Dame tiempo Que no estoy en mi mejor momento Pero yo me oro de a poquitos Sí Hoy estoy down Pero yo sé que mañana será más bonito Diferente Otra vibra Otro ambiente Hoy estoy en menos 20 Pero me recargo de mi gente Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Esta bien no sentirse bien Es normal, no es delito Estoy viva, más na' necesito Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien no sentirse bien Es normal, no es delito Y mañana será más bonito Salud Porque tengo a mis padres bien Y a mis hermanitas también Hoy no estoy al cien Pero pronto se me quita Con cervecita y buena musiquita Los panas te visitan Se me van los males Aunque estar mal es normal, todo se vale Que no me falte la salud Ni pa' mí, ni pa' micro Ni que me falte hoy en los instrumentales Ya con eso tengo A veces ya no sé pa' dónde voy Pero no me olvido de dónde vengo Yo sé lo que soy Y lo que seré Por eso es que la fe me tengo No necesito más Solo amor, dame tiempo Yo me sano con tu compañía Bueno, ya comimos un poquito El programa de la área Estamos a punto de entrar al concierto Me he hecho la comida ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué después de venir aquí a comer? Bueno Tienen saquitos Tienen alcaburria Tienen arepas colombianas No las vimos, no las vimos Los pinchos Teníamos mucha hambre Y para el cachetero ¿Qué hay? Para el cachetero Lo mejor El abanico ¿Abanico? ¿Te puede hacer qué más? Las trencitas Está haciendo mancones Brillitos En el pelo, brillitos en la cara Los globos están espectaculares Así que estamos aquí al frente Aquí van a ver los globos Tienen los globos de la caricatura Pero aquí ponen Que pusieron en el disco De la portada de Karol G Así que te puedes tirar fotos ahí Bastante chévere Vamos a entrar ahora Porque vamos a estar experimentando El concierto Estamos esperando por alguien más Un integrante Unos integrantes más Que vamos a ver prontamente Estamos a punto de experimentar La verdadera bichota Mañana será bonito Vamos a meterle La bichota está ready Para ir de farra con las besties Puestas pa'l bellaqueo Hay toqueteo esta noche Y saludo con pa' la gata mía Puestas pa' la suciaría Cuando tuya si aprieto Es que mis amigas Si tequila me sacan la puttería Y saben que yo me presto Pa' bellaquear Pa' vacilar Pa' poner la nalga a tuerquear Y el primero que pueda pillar Pa' ponerlo a suspirar En el maqui con las besties Hoy del camino a la disco Hoy del camino a la disco Nos pusimos todas sexy Hoy en bajistas no me han visto En el maqui con las besties Y el primero que pueda pillar ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Me quedé en su lado, yo no sabía que no Me compro unos pantimos, tiros pa' que modeles Y un perfume bolas, que mi cobre Y ese culito es mío, ya lo tengo en los papeles Que se da, que me hace el volar Me compro unos pantimos, tiros pa' que modeles Y un perfume bolas, que me tiene chifones Papi, me puse más, papi, lo sabe Colombia, Perri, Miami Y ese culito, dije que entre nosotros Tu eres mío, sin papeles, y así quiero el corazón Te quiero acá, no recuerdo Este día, el marido está cachando Y te quiero ver Salgo así, canta Y te miento que, porque puedes ser que tú Me pudo que me pude, te siento mi chota Si me pude, te siento mi chota A ver, dice Cómo, cómo Música 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 Mi álbum, familia. Escribí este álbum en un momento muy particular de mi vida, donde me reprendí a mí misma, que para lo que fuera que me estuviera pasando, tenía que estar fuerte, tenía que dar cara, no me podía sentir mal, porque entonces no era la bichosa que tanto decía que era. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Me lo canta Vamos, otra vez, otra vez Dice Dice ¿Cuál fue? No, 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 dale? Tírala, tírala que si se la saben, play, 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 play ¡Suscríbete! 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 Perdona si me quiero emocionar y me alcanzo a ilusionar Esto se nos volvió personal Quiero ser el tercer punto de ser así Siempre es su aportar Esos besitos que no sale nada Oso una canción para subirme nada No lo primero creemos Me digo que siempre con la bella y hermosa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!